Y como cada día lunes estamos en nuestro bloque Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet Katerin Larraguibel. Esta vez vamos a conversar sobre las causas y recomendaciones para combatir el exceso de líquido en el cuerpo. Mire, es una condición que se llama hidropesía, ¿sí? Sí. ¿Cómo estás, Katy? Buenos días. Muy bien, sí. Buenos días. Sí, vamos a hablar de eso y eso está también asociado un poquito a la celulitis, a problemas a lo mejor más graves en nuestro organismo, como problemas renales, problemas cardíacos, etc. Pero lo importante de esto, como entenderlo en sí, que tiene que ver, puede ser que tenga algún tema ya más grave, que sea algo que no esté en manos de nosotros para controlarnos, pero muchas veces está en manos de nosotros mismos para tener menos retención de líquido, que esa es la gracia y esa es la idea de tratar de cuidarnos para no tenerla. La bendita retención de líquido. Porque mucha gente tiene por lo menos 3 kilos o 2 kilos de exceso de peso por retención de líquido. Y por eso muchas veces cuando nos pesamos en la mañana, pesamos una cosa y pesamos en la tarde y nos pesamos otra cosa. Porque tiene que ver con cuánto líquido retenemos en el día, que también tiene que ver con nuestros hábitos, nuestras condiciones del día, etc., etc. Entonces vamos a ver la primera gráfica. Esta gráfica no es para que sean como que tan específicos, pero sí para que entiendan más o menos que la retención de líquido es cuando entre las células y la sangre se junta líquido, en la parte interticial que se llama, de las células en el fondo. Entonces es súper importante entender que entre medio nosotros notamos, y por eso muchas veces cuando nosotros vemos a alguien y le queda por ejemplo el calcetín marcado, está ahí teniendo retención de líquido sí o sí. Es más fácil encontrar la retención de líquido en las extremidades, sobre todo en las piernas, porque tiene que ver también con un retorno venoso, etc. Y por eso muchas veces nos queda el calcetín marcado, que es como la forma más fácil de saber si tenemos o no tenemos retención. ¿Es verdad que cuando uno, por ejemplo, se, no sé, presiona el dedo sobre su mano y queda como la marca blanca, es porque estamos reteniendo más líquido? Exacto, es una forma de medirlo. Y por eso el calcetín es una de las formas. O el anillo, que a lo mejor nos cuesta más sacarlo en algunas oportunidades, también es una de las formas. Pero la forma más práctica, como tú dices, o ver esta parte de la zona del calcetín, o también apretarnos y ver si tenemos esto que nos cuesta que vuelva a la normalidad. Ese es uno de los signos, como para saberlo en el fondo. Vamos a ver la siguiente gráfica, que también muestra justamente esto que estamos hablando. Y también cuando tenemos más ojeras, cuando se nos juntan unas bolsitas en los ojos, tiene que ver con la retención de líquido. Ahí se te da lo que tú estábamos conversando. Ese hoyito que se genera tiene que ver con que tenemos un poco de retención de líquido. Ojo, si esto se mantiene en el tiempo, y a pesar de hacer las recomendaciones que yo voy a indicar, deberíamos ver a un médico. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, puede tener que ver con problemas cardíacos, con problemas renales, que no estamos depurando bien el líquido de nuestro cuerpo. Por eso hay que estar controlándolo. No dejarlo como, oh, yo siempre tengo retención de líquidos y es algo súper normal. No, tenemos que ver por qué está ocasionándose eso. El edema, que es la retención de líquido, el exceso de líquido en los tejidos, y en la mayoría de las partes, de los partes ocurren en el compartimiento extracelular, que es lo que conversamos recién. Los síntomas principales, podemos sentir como más cansadas las piernas, calambres, hinchazón. Muchas veces tenemos sobrepeso asociado a esto, debilidad muscular. Todo esto tiene que ver con la retención de líquido. A la larga, nosotros si sacamos esa retención de líquido, quizás muchos de esos síntomas como de cansancio desaparecen. Y en los que se preocupan de la cosa estética, va a disminuir la celulitis, que siempre es una batalla que muchos empiezan a... Claro, la celulitis tiene que ver con la grasa, cómo van nuestras células grasas de la zona, en particular como deformándose. Pero si nosotros le adicionamos retención de líquido, además, es más notoria. Entonces, es un conjunto de las dos cosas. Entonces, una, bajamos de peso, disminuimos celulitis y además de eso, mejoramos todos estos signos o síntomas de distintas índoles que nos van a ayudar a sentirnos mejor en el transcurso del día. La siguiente gráfica, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, o sea, cuáles son las recomendaciones principales. Las causas principales, el bajo consumo de líquido, o sea, si consumimos más líquido, ya hemos conversado acá que la cantidad de líquido, uno dice que son dos litros promedio por día, pero depende mucho de las calorías que nosotros consumimos en el día, el requerimiento calórico. Si una persona necesita tres mil calorías en el día, necesita tres litros de líquido al día. Ya depende mucho si hacemos ejercicio, no hacemos ejercicio, si hace calor, no hace calor. Entonces, la idea es tener la cantidad cubierta de líquido en el transcurso del día, porque eso nos va a ayudar, independiente de que mucha gente piense que tomar agua hace retener más líquido, al contrario, porque nos ayuda al riñón a filtrar. El déficit de proteínas, y aquí volvemos a lo que siempre conversamos. En Chile se comen muy poquitas proteínas y el no tener el consumo adecuado, el requerimiento cubierto de proteínas, genera más retención de líquido todavía. Entonces, por eso es tan importante cubrir las necesidades proteicas del día, que sabemos que se encuentran en el huevo, en los lácteos, en el pollo, en el pavo, en las legumbres, etc. Todo eso, tratar de tenerlo en grandes cantidades en nuestro día para poder, en el fondo, no retener líquido. Un tema hormonal también puede afectar en la retención de líquido, sobre todo las mujeres. Vialos a ver las embarazadas. Y las mujeres en periodo premenstrual, muchas veces. Ya retenemos mucho más líquido en esas instancias porque las hormonas están afectando. También puede ser que tengamos un problema hormonal de la tiroides. Entonces, bueno, chequearse en ese caso porque eso también podría ser retener un poquito más de líquido. Sí, y yo siempre me acuerdo de las embarazadas, por supuesto, porque quienes pasaron por esa condición dentro de las cosas negativas, claro, la retención de líquidas se vuelve un problema, sobre todo cuando ya estamos avanzados en eso. Claro, y eso, claro, nosotros lo podemos mitigar un poquito con la alimentación y con las técnicas que yo voy a conversar, pero ya es algo que es netamente ya del estado del embarazo o el estado premenstrual o en la menstruación, que ya no podemos hacer tanto más allá. O sea, sí lo podemos mitigar, pero no lo podemos evitar en un 100%. Otra de las causas es el consumo de sodio, ¿ya? El consumo de sodio que sabemos que se encuentra en la sal, pero muchas veces hay más sodio en los alimentos que en la misma sal. Por ejemplo, si comemos cosas procesadas como enlatadas, conservas, etc., vamos a tener más sodio que en la misma sal. ¿Ya? Independiente sean cosas dulces. Por ejemplo, podemos comer una conserva de durazno en conserva. Ese durazno en conserva, a pesar de ser dulce, tiene más sodio que un plato con mucha sal. Entonces, por eso hay que tratar de disminuir el consumo de todos los alimentos procesados, porque sabemos que en Chile se come más del doble la cantidad de sal que necesitamos en el día o la cantidad de sodio que nosotros necesitamos en el día. Si nosotros no agregamos sal y no comemos cosas procesadas en el transcurso del día, nada, no nos pasa nada, porque los alimentos naturales, ya sea las frutas, las verduras, ya tienen sodio en su composición y con eso basta y sobre y está cubierto. No necesitamos más que eso. Es suficiente. Es suficiente. Obviamente que ya tenemos en nuestra cultura arraigado el tema de consumir sal y consumir cosas saladas y tener este sabor, que eso se entrena en el transcurso de la infancia. O sea, si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a consumir poca sal y no tener este sabor como tan marcado, obviamente cuando sea adulto no le va a costar tanto eliminar este consumo excesivo que tenemos de sal. Entonces es súper importante hacer ese cambio de switch. Y muchas veces, mucha gente me dice, pero que fome sin sal, o sea, que es abrido la comida. Pero nosotros podemos alinear con distintas especias que a lo mejor van a generar este mismo efecto y vamos a resaltar los sabores del alimento en sí, que eso es más importante que consumir todo con el mismo sabor como sal. Entonces, por ese lado, una de las medidas más importantes, una de las recomendaciones como que se hace siempre es tratar de sacar el salero a la mesa como para no echarle inmediatamente apenas sin probarlo, que mucha gente lo hace, o sea, se come la comida y ni siquiera lo alcanza a probar y ya le he hecho más sal solamente porque tienen un hábito. Entonces hacer ese cambio chiquitito también nos ayuda a bajar un poquito esta retención de líquido y ayudarnos en términos de salud porque sabemos que el consumo excesivo de sal y la retención de líquido también se asocia mucho a la hipertensión. Entonces, si nosotros ayudamos a eso, mejoramos nuestro estado de salud considerablemente. Otra de las cosas importantes es usar ropa apretada, por ejemplo. Si usamos muchos pantalones, jeans apretados, también fomentamos un poquito la retención de líquido. Y otra de las cosas importantes es tratar de consumir frutas y verduras en grandes cantidades porque además de aportar el sodio, que ya sabemos que está en exceso en nuestra población, aportamos potasio, magnesio y fibra, que esto hace un equilibrio de los electrolitos que a la larga nos van a ayudar también a botar líquido. Si nosotros tenemos en equilibrio estos electrolitos, vamos a generar que ese líquido se pueda depurar de buena forma. La fibra también es importante y por eso las frutas y las verduras que contienen más fibra son más recomendables, como por ejemplo la pera. Mucha gente no sabe que la pera tiene mucha fibra. Es una de las frutas con más fibra, sobre todo esta pera que es dura, chiquitita. Entonces, ese tipo de alimentos hay que tratar de incorporar en nuestro día porque nos ayudan a mantener el organismo depurado. Y por eso estos jugos detox que están tan de moda últimamente, no son malos, pero depende de cada persona, como lo hemos conversado en algunas ocasiones, porque nos ayudan a depurar este organismo que a la larga es lo que queremos lograr. Katy, es verdad que el jugo de pomelo, que yo te he preguntado muchas veces, en ayuna ayuda también a evitar la retención de líquido. Sí, el jugo de pomelo, el jugo de naranja, el jugo de limón, el jengibre, son cosas súper buenas para depurar el organismo. Y todas las frutas y verduras que vamos a ver en la siguiente gráfica, que contienen harto líquido y fibra, esa combinación es como perfecta para botar líquido. Ya fibra y agua. Por ejemplo, una sandía de esta época, que también lo conversamos hace un tiempo atrás, que era una muy buena fruta para hartas cosas. Sobre todo para la retención de líquido y también, sobre todo, para la hidratación en estos calores tan grandes que hay. Vamos a ver la siguiente gráfica donde salen todos estos alimentos que nosotros tenemos que tratar de consumir para evitar un poquito esta retención de líquido. Además de estas verduras y frutas que acabamos de conversar, hay ciertas hierbas que generan este efecto, como por ejemplo, la cola de caballo, que es una hierba que también le dicen hierba de la plata en alguna zona. Es una hierba que tiene la facultad de ser un acuaretico, botar agua. Entonces es bueno consumirla en el transcurso del día, a lo mejor mezclado, porque mucha gente no la encuentra muy rica. Mezclarlo con otro tipo de infusión, con té verde, con cosas que toman habitualmente la gente. El perejil también tiene esta facultad de ayudar a botar líquido. El té verde y el té blanco. El té blanco mucho más que el té verde. El té verde, en general, uno va a encontrar esta propiedad cuando lee artículos del té verde, porque es el té más estudiado. Pero si nosotros nos vamos como al particular, el té blanco tiene más esta facultad porque es como los brotes de la planta del té. Y eso a lo largo nos ayuda a tener más todas las propiedades del té. De todos los tipos de té es el que más tiene propiedades, el té blanco. El apio también, porque tiene mucha fibra y agua, volvemos a lo mismo. El té de java también y la vara de oro también es conocida por ayudar a botar líquido. Hacer una mezcla con estas infusiones es una muy buena idea. Muchas veces pacientes que tienen mucha retención de líquido, que no tienen ninguna patología asociada y que es solamente un tema genético y hormonal que retienen más líquido, yo les recomiendo mezclar hartas de estas hierbas que yo estoy nombrando en un litro de agua caliente, dejarlo reposar un ratito y después tomárselo frío en el transcurso del día. Eso a la larga hace depurar más el organismo en vez de tomar agua. Es una muy buena recomendación para la gente que tiene mucha retención de líquido. El jengibre, lo hablamos recién, en general el jengibre no solamente lo podemos tomar como infusión, como té, lo podemos tomar, agregar a las ensaladas, todo ese tipo de cosas también nos van a ayudar a depurar. Dentro de las verduras dijimos las que tenían más agua y más fibra, por ejemplo el apio, los berros, los espárragos, el pepino. Por eso estos jugos verdes que incorporan estas frutas y estas hierbas muchas veces son tan buenos para depurar el organismo. Y dentro de las frutas, hablamos del pomelo que era lo que tú me decías, y la piña tiene en particular algo muy importante, tiene una enzima que se llama bromelina. Y esa enzima bromelina ayuda a digerir ciertos alimentos. Entonces a la larga también nos ayuda a depurar porque hace que la digestión sea de mejor calidad. Entonces por eso la piña también muchas veces uno escucha, la dieta de la piña. ¿Por qué? Porque hace depurar el organismo y uno siente que está más delgada. Entonces es una buena fruta para incorporar en periodos de retención de líquidos, por ejemplo, premenstruales, menstruales, etc. Arandanos, sandías, como conversábamos recién. Entonces la idea es tratar de mejorar un poco la salud y tratar de ver por qué tenemos esta retención de líquido, vuelvo a insistir. Y si es algo y hacemos todas estas cosas que yo acabo de mencionar, consumimos las frutas, las verduras, las infusiones, y así todos tenemos mucha retención de líquido, hay que consultar a un médico porque puede deberse alguna patología y no es solamente ya un tema estético, sino que es un tema de salud netamente. Mira, y me quedo con ese dato, entre 3 a 4 kilos puede un organismo incluso tener en líquido, por lo tanto en este efecto de bajar de peso, una buena alternativa empezar también por aquello. Katy, como siempre, muchas gracias, que tengas una buena semana. Muchas gracias, María.